¡Soy caliente! Música ¡CALOR! ¡La, la, 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 la! ¡CALOR! ¡La, la, 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 la! Y vuelto a los lugares Que juntos caminamos Que juntos recorrimos Pero no te encontré Y vuelto al boulevard Y al pequeño café Y al viento de las flores Por ti le pregunté Aún recuerdo el árbol Donde yo te besé Tú escribiste mi nombre y yo Y vuelto yo también Y el cielo fue testigo de El cielo fue testigo de Del bulevar y del café Del albordón que la encontré Nunca olvidaré El día que Sentada en el parque la besé Dos niños jugando las palomas volan Le llevo en mi mente a ti Una fotografía fue lo que me quedó De aquel bello romance Que aún olvido yo Yo visito los lugares Donde íbamos tú y yo Pero nadie te ha visto Tu rostro se perdió Que en mi santiago Que en mi santiago Conmigo Yo en mi santiago Yo la esperaré Yo la esperaré Yo la esperaré Te olvidaré, el día que, sentada en el barrio, a veces, los cuantos jugando las palabras, te llevo en mi mente a ti, chido, amor, yo no te olvido, yo la esperaré. Saludos para toda la gente de mi pueblo, Santiago, Pueblo Nuevo, La Joya, Ibai. El cielo fue testigo de, el cielo fue testigo de, de tu llenar, del café, del albor donde la encontré. Te olvidaré, el día que, sentada en el barrio, a veces, los cuantos jugando las palabras, te llevo en mi mente a ti, chido, amor, yo no te olvido.